El lente joven de la audiovisual cubana En Cuba conviven dos zonas creativas muy bien delimitadas, aunque no dejen de dialogar. Estas son la institución ICAIC y los jóvenes realizadores que muchas veces conciben sus obras al margen de esta entidad. Hoy te invito a conocer un poco más acerca de la producción ejecutiva en la obra de nuestros jóvenes realizadores. Así que sonido, cámara y acción. Hace un tiempo en que el trabajo del productor, el director de producción en este caso, terminaba con la conclusión del rodaje. Y pasaba a un departamento de postproducción que se ocupaba a los demás. Eso ya ha cambiado. Desde hace varios años ya se ha diversificado la manera de hacer audiovisual en Cuba. Hay muchas razones, pero una fundamental es la democratización de los medios, de las tecnologías, los desarrollos. Ya muchas personas pueden acceder a una cámara o un micrófono de mediana calidad y poder salir a firmar algo a la calle. Ya eso es una realidad indudable. Ya no hay que cuidar tantas películas, que eran más costosas, porque obviamente se borra y se puede resolver todo. Y todo ha sido así igual. Inclusive han surgido nuevos problemas y se han solucionado otros que teníamos. Ahora el mayor problema que confronta la industria es el problema de financiamiento. La producción independiente está, digamos, haciéndole una fuerte competencia para bien con la producción estatal. Y yo siento que ahora mismo están esos dos mundos que necesitan conectarse, porque yo pienso que en la comunión de trabajo y en un sistema que funcione coherente, tanto las entidades estatales como las no estatales pudieran darle el vuelco necesario que lleva a la producción y sobre todo el número de obras que se firme más. Y es a través de eso que se estabilice las cosas y no funcione de una manera alocada, que es lo que está pasando hoy en día. El productor debe terminar ya con la obra ya, con los que están en, digamos, festival y todo ese mismo, buscando los mecanismos ideales para hacerlo. Hay una tradición que viene desde la fundación del ICAIC, sobre todo hablando ya de cine, que es al cine de autor. Y siempre se intentó buscar una manera de que el director, sin duda, es como la persona más importante, es el que sobre él gira todo, es el que decide. Y era un poco la dinámica de un cine diferente al cine de Hollywood, al cine que es las productoras en las que decidían todo. Cuando tú terminas la obra, o sea, cuando la obra está lista, tú la vas a ver. Y exactamente, si tú no eres artista, ¿qué tú vas a ver? La parte económica nada más, en vez de aquella, no tiene que ver la conciliación de los intereses a quién va dirigido y que su aspecto artístico es una cosa que es muy importante también. Sobre todo nosotros aquí tratamos, tratamos de hacer arte. Ya la mayoría de los jóvenes que empezaron así de manera autodidacta, a través de estudios, algunos otros, de la SER cada día, ya yo siento que hay varias estructuras más organizadas. Y tú puedes identificar varias productoras que tienen un sello que se dedican o al videoclip, o a hacer DVD de conciertos, pero también a hacer documentales por el cargo, o documentales de corte social. Algunas más osadas, hacer cosas de ficción, haciendo coproducciones incluso con países extranjeros, y haciendo películas. La relación productor-director es fundamental. El productor no puede ser el antagónico, el director. Debemos acercarnos un poco a lo que ocurre en el mundo, donde el productor tiene un peso muy grande. Y yo siento que los jóvenes son los que mejor han entendido esto. Y yo creo que hay una generación de jóvenes productores que desde que estudiaron en el ISA, o estudiaron en la escuela de cine, o porque han hecho de su vida la producción, están entendiendo de eso. Y son unos productores que pueden acompañar el guión desde cero, desde la idea, hasta estar preocupados en dónde se va a exhibir, en qué festival, en qué espacio. Ese es el verdadero productor que se necesita. Realmente el productor trabaja para que el director haga la película, el productor no, todo el mundo. Y por otro lado los directores, tenemos que entonces ceder ante esa participación necesaria. En esta película, por ejemplo, bailando con Margot, que es la que estamos preparando, tenemos previsto ya desde la preparación, desde el presupuesto, ya toda la publicidad. Nosotros muy intervenimos todos en la vida útil de la película, hasta que ya coge su vida de distribución. A mí se me hace complejo, porque mi formación es como director, y lo complicado entonces es no tratar de hacer mi obra. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de defender lo que tú quieres contar como director, y yo tratar desde una perspectiva de cómo hacerlo viable, cómo hacerlo posible, cómo hacerlo realidad. Entender ese guión, entender las ideas, y bueno, tratar de encaminarlas, también aportando algunas ideas, pero alejarme de la obra no como autor, porque es complicado mantener, hacer la dualidad. El productor es un artista. Es un artista de hecho, y de hecho se recoge como artista. Ahora los invito a ver un fragmento del documental, La Isla y los Signos, del realizador Raidel Araoz. Esta obra ganó por Cuba la cuarta edición del certamen bienal DOC TV Latinoamérica. Que lo disfruten. La Isla y los Signos Lo llamaré Samuel. Yo nací en un pueblo de campo llamado San Juan de Loyera, en la antigua provincia de Las Villas, el 31 de marzo de 1914. Y mi padre era un pobre campesino, hijo de una familia de campesinos, que se vio de pronto, con necesidad de su oficio, obligado a convertirse en un médico curandero. Y de Mataguao pasamos a una pequeña botica en el poblado de La Jorabada, pequeñísimo barrio rural, San Juan de Loyera. Recuerdo que esa infancia mía, mi padre me enseñó a leer a base de violencia. Y a los cuatro años ya leía los libros de escuela. Yo decía fonógrafo, en lugar de decir fonógrafo, sus características las daban un poco de paso. Es decir, yo aprendí bajo el coeficiente del miedo. Mi padre ya no podía con su botiquita. Y logró irse para La Habana y se colocó en obras públicas. Nosotros vinimos entonces muy pobres para el Vedado. Un Vedado que era un precioso lugar, lleno de árboles y de extensiones de terreno. Jugábamos pelotas y me dieron una beca. En una escuela protestante, para un colegio que se llamaba La Vallaneda, en el sur del monte. Ahí aprendí lo que es el hambre, de verdad. Porque la beca era insuficiente, una beca del ayuntamiento. Los profesores muy malos. Golpearon a los niños. Vi ponerlos de guardia con un rifle de madera toda la noche. Y vi someternos a tortura. El colegio estaba a 40 cuadras de mi casa. Y a las tres días de estar allí, me tiré del segundo piso a un pantano, una siena que había en el fondo. Y llegué lleno de fango a la casa de mi padre. Nos fuimos a vivir a la calle Reina. Eso fue en el año ya 27. Ya yo había logrado pasar al instituto. Y al año de estar allí, empieza la lucha contra Machado. Se revela la normal. Y el 30 de septiembre, en los días esos, nos levantamos en el instituto de La Habana. Estábamos todos uniformados. Parece que Machado pensaba que poniéndolo estudiantado bajo un control militar, tendría menos problemas. Y que resultó que en un momento determinado, nos dieron el aviso de que había que salir. Y salieron mil y picos estudiantes. Un grupo mío salió. Y al lado del instituto estaba lo que se llamaba la Arena Colón. Entonces nos fuimos allí. Nos llenamos los voltillos de piedra. De piedra que iban a ser el edificio de la Cruz Roja. Y empezamos a romper a pedradas todas las vidrieras de frente al Capitolio. Y después cogimos por la calle Monty. Y por otro se vieron para Galeano. Y usted sentía una sinfonía de cristales rojos. Qué alegría. La idea de romper una de estas vidrieras tan tremenda, donde había tantas cosas bonitas. Que nunca podía cogerla. Era una hazaña aventurera. Como una gran aventura, no como una gran proeza política. Eso es cierto. A los 13 años, a los 14 años, yo no veía nada más. Yo veía en eso una gran risa, una gran oportunidad de romper y de destrozar. Pero con esa alegría, esa alegría de juventud, estábamos colaborando de una forma inconsciente, pero bien dirigida en esa inconsciencia, contra el macho. Según el fragmento de la autobiografía publicado por Samuel Feijó, a la edad de 74 años, en el número 35 de la revista Signos, tras la muerte de su hermano, un grupo de adversidades sentimentales lo llevaron a una crisis nerviosa que lo mantuvo paralizado dos años. Preso en su cuerpo, Feijó asiste entonces a su primera muerte. Tenía 21 años y sus padres decidieron enviarlo al campo para que se restableciera. Realiza entonces un viaje de la ciudad de Cienfuegos a casa de su tío en el campo. Allí, mientras convalece y siente que su cuerpo se purifica junto a la naturaleza, comienza a fraguarse un poemario, El pájaro de las soledades, y con él su poética alrededor del canto a la naturaleza. Sin saberlo, con dolor, como a través de un parto, Feijó se está insertando en la cultura tubana y llega a su primera resurrección. Un hombre se fue al desierto a hacer un pozo y se pasó 10 años dando pico y pala, y andando el pozo. Y el pozo parecía no tener fondo. Y el hombre seguía tenazmente buscando el agua. Y se echó otros 10 años dando pico y pala tras el agua. Y cuando al fin dio fondo, en lugar de agua salió un potente chorro de arena. Samuel Feijó viene de esa continuidad. Ese continuum de la poesía cubana que arranca desde finales del siglo XVIII, que tiene a la naturaleza como centro de su visión, y esa naturaleza para él trasciende, se convierte en una poética, se convierte en un ideario. Ese ideario lo expresa tanto implícitamente en su poesía como explícitamente en sus obras de prosa que desde la década de 1930 él comenzó a estructurarla a partir del canto a la naturaleza cubana. Y a partir de su interpretación de la vida humana dentro de la naturaleza. Para él la naturaleza mostraba una faz, o sea, un rostro. Y ese rostro es el paisaje. El paisaje está lleno de ornamentación, de ornato. Y de esa ornamentación surgían justamente las miradas que él hacía, las miradas líricas que él hacía a la realidad. Esto él lo engarzaba con pasajes bíblicos. Hay que recordar que Feijó tenía una formación protestante y esto pues le da a esa mirada hacia la naturaleza la búsqueda de un dios a escondido. O sea, un dios escondido. Detrás de esa faz hay la búsqueda del ser. Y el ser está dividido para Feijó en dos partes, el ser humano y el ser divino. Luego él adquiere, con el advenimiento de la revolución, adquiere una etapa de eticidad. O sea, pasa a una etapa de eticidad en que lo ético y la vida social es fundamental en su poesía. Los temas bíblicos que aparecen en su obra anterior ahora comienzan a derivarse hacia una vida comunal. Esa ética va a derivar en una épica. Y por eso surgen los cuentos, las novelas de Feijó que van a aparecer todas en la década de los 60. Aunque ya Feijó había ganado una vez una mención. Con mover sin dramatizar. Ahí es donde yo siento que Julio encontró un punto de inspiración, de provocación, de motivación en la novela de Feijó para llevarla al cine. Julio quería evitar una densidad, entre comilladas, de tipo dramático. En esto se entronca lo que Feijó estaba expresando en su novela con Bertolt Brecht. O sea, con un cine que te entretenga, que te divierta, que sea de aventura, que sea de personajes de la picaresca, que sea de personajes que no necesitan tomar conciencia para actuar y que al mismo tiempo te haga reflexionar y participar. O sea, no hay ninguna película en el cine cubano que haya tenido la cantidad de público que tuvo Juan Quinquín. Alrededor de 1937 Feijó viene a la zona del Escambrá y hace un recorrido y es ahí que empieza la actividad creativa de la poesía y de la plástica de él. Es la época en que los repentistas salen a la luz. Los decimistas, los folcloristas y los dibujantes se interesan mucho por el mito y Feijó se fundamenta mucho en esa investigación de campo que él hace. Pero aquí en la región central madura mucho la tradicionalidad rural, sobre todo en la zona esta de Cienfuegos, Santa Clara, no así en la zona de Santi Espíritu, que parece que se conservaba más tradicionalista. Hay dos elementos que confluyen. El hecho de que llegan varios intelectuales judíos, Robert Allman, Pierre Loeb, por ejemplo, y el caso de Salomón Lerner, que vienen huyendo de la Segunda Guerra Mundial y que tienen una visión de contracultura, una visión descolonizadora también. Y entonces intercambian con Feijó y entran, esos intereses entran en contacto. Y parece que en ese mismo proceso él empieza a reunir diferentes personas de origen rural y empieza a buscar talentos, talentos de dibujantes, talentos de decimistas, porque eso es una cosa muy mezclada de la que viene de la oralidad, para de alguna manera inducirlas a que dibujaran. Se reunían en la casa de Mateo Torriente, el escultor, que además había estudiado en París. Es decir, ahí se reúne una serie de acontecimientos que hacen posible que ese proceso se vaya dando en Cienfuegos. Entre el 37 y el 39, él se mueve dentro de la línea surrealista. Y ya hacia el año 40, comienza a aproximarse a un lenguaje que va a estar cercano a Mariano y a René Portocarrero. En el segundo lustro de los años 40, va a realizar una pintura con una personalidad más propia, donde entra a jugar el humor. Y es un humor que va a tener mucho de lo popular, como por ejemplo en El Rey Azul, como El Polifemo Cubano, que son obras antológicas de este periodo. Ya en los años 50, en el momento en que la abstracción domina la pintura cubana, encontramos a Samuel Feijó adentrándose dentro de los mitos populares cubanos y sobre todo los del campo. En obras antológicas como La Dama Oriental, El Mito del Conejo, La Cena del Guajiro, que son obras sustanciales de este periodo, en las cuales va a constituir un contrapunto con el resto de la pintura que se venía realizando en los años 50. A finales de los 50, 60, sucede algo similar aquí en Santa Clara bajo el liderazgo de José Sebáné Gallo, un crítico de artes plásticas, y que él se encargaba de buscar talentos que no habían estudiado para él ponerlos a dibujar cosas fantásticas, según decía él. Cuando Feijó pasa para dirigir la editorial de la Universidad Central de las Villas, dirigir eso en 1958, funda la revista Islas, que ya es un proceso en que va madurando toda esa tradición que Feijó recupera, es que todos esos dibujantes de Sioana pasan a formar parte también de los dibujantes, se unen los dibujantes de Cienfuegos con los de Santa Clara, y entonces Feijó los asimila, porque Feijó tenía el poder cultural, porque Feijó tenía más carisma. En el año 39 yo estaba haciendo versos hasta entonces, se hacía muchos versos, versos donde estaba la naturaleza cubana, y estaba la soledad del hombre, pero entonces notamos que la poesía no nos bastaba, y decidimos pintar y comenzamos haciendo dibujos, y poco a poco fui lanzándome la acuarela, después a la pintura, y entonces los elementos en que yo trabajaba, eran los elementos de la ropa. No me interesa tanto hablar sobre mi pintura, sino que mi pintura habla por sí sola. Así que yo creo que solamente sí, debo explicar la pasión desenfrenada, y a la vez juiciosa, sobre la naturaleza de mi patria, la naturaleza vegetal sobre todo. Esto origina, esta esencia primera, dentro del desierto que nos rodeaba, que determina la calidad o al estilo de nuestro ropa. Lo que nosotros queremos es realizar lo que la naturaleza cubana nos enseña donde quiera. La prueba está que la gente no se cansa de la rosa, y la gente no se cansa de la espuma. Solo se fatiga dos exquisitos. Ahora los dejo con nuestro espacio plano y contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte, Antonio Enrique González, quien conversa con Ricardo Figueredo, productor de La Isla y los Signos. Sí, saludos, hoy me acompaña en plano o contraplano, Ricardo Figueredo. Bienvenido, productor precisamente del documental La Isla y los Signos, de Raíz del Araboz, del cual acabamos de apreciar un segmento, un documental que acaba de ganar, el premio de TV Latinoamérica de 2013, y un documental que en primer lugar difiere en gran medida del común documentalismo cubano en tanto el uso de la animación como uno de los recursos expresivos, narrativos principales de este. Fue un tremendísimo trabajo de postproducción, tanto la animación como el concepto general de toda la película que tenía Raider, y sí, fue complejo, fue bastante complejo, sobre todo también porque apostamos también en hacerla de manera alternativa. El ICAI es el productor en Cuba, por la parte cubana, el 2TB, y nosotros decidimos hacerla igual con gente que no estaba propiamente dentro del ICAI. ¿Cuáles pudieran ser, Ricardo, hasta cierto punto las diferencias precisamente del papel del productor a la hora de establecer dinámicas de producción dentro de la industria en la que también trabaja y has trabajado, y a la vez establecerlas con realizadores alternativos que marcan otras dinámicas que se adhieren, se ascriben a otras formas de realización? Ninguna película es igual, la producción nunca se diseña igual. Pero en las dos maneras, tanto ser la industria como la manera independiente que tiene hacerse el cine también, si es aplicable la organización y la tenacidad de un productor. La única diferencia es que casi siempre con el ICAI trabajas más cómodo, en el sentido de que tienes una industria que te respalda y te da todo y pone en función todo su potencial en hacer la película. Por la calle no, por la calle tienes que agenciártela. Yo pienso que el sistema del ICAI todavía es un sistema estructurado para los años 60 y la etapa de oro que tenían todo, tenían todas las facilidades y a partir de un tiempo de esta parte es como una estructura más burocrática, es como que es más rígida. En comparación con las nuevas dinámicas. Sí, y el mundo del cine es un mundo, como tú bien dices, dinámico, es un mundo que no sé, que tiene ingresos inmediatos. También los elementos tecnológicos van cambiando las rutinas de producción también, es decir, ya es mucho más asequible para cualquiera la tecnología y poder trabajar. Entonces ya se pluraliza la obsesión y no hay esta, digamos que hegemonía donde yo como entidad domino la mayoría de los equipamientos técnicos para poder realizar. Ahora ya hay gente con mucha más inquietud y más facilidades. Lo más grave que tiene el cine, llámese alternativo, llámese el cine industrial, es el problema de financiamiento. Es decir, Cuba no tiene fondos de financiamiento sólido para la industria cinematográfica. La película de los Sims. Ah, ¿y por qué? Bueno, porque, bueno, será porque a mí me gustan mucho los muñequitos, siempre me gustaron y porque los animados pueden hacer cosas que los actores no podemos. Casi todo lo que se hace con el ICAI, entonces lo que he podido ver siempre viene a través de Ibermedia con un fondo Ibermedia, con un fondo de ayuda o con coproducciones que cada vez son más escasas. Y hay muy pocas empresas que te dan ayudas. Empresas locales. Empresas locales. Yo creo que es fundamental de que se preocupen en habilitar fondos. Es decir, a través de la industria, a través del HS, a través de quien sea, pero poder dar la posibilidad de que hay un fondo disponible para hacer películas nacionales, impulsar a los nuevos realizadores. Dot TV es parte del programa de integración latinoamericana, llevado a la cinematografía. Consiste en hacer un documental, este año fueron 16 países, a veces son más o menos, depende de los que participen, hacer un documental de 52 minutos que se transmite en todas las televisoras públicas de los países que participan. Es decir, cada uno hace un documental y se vende la cartera completa de festivales a todas las... Es un premio muy importante, es uno de los más importantes en los que he podido participar. Y para sorpresa mía quedó un documental sobre Facebook. Que ya se está transmitiendo. Ya se está transmitiendo. Estamos muy satisfechos realmente con el resultado. Ya te dije que fue difícil. Fue un largo proceso de rodaje, de postproducción sobre todo. Y que siempre tuve, y lo digo en todos los lugares donde lo presente, el apoyo total del ICAI, a pesar de que decidimos hacerlo de una manera un poco experimental, un poco para ellos, porque era un poco hacerlo en la calle con la gente con recursos personales, incluso con el equipamiento, el equipamiento que renté no es un equipamiento que pertenece al ICAI. Y no sé, me dejaron un poco la oportunidad de yo hacer un poco lo que sé hacer entre la industria y lo independiente. A mí me gusta mucho la palabra independiente. Sí, creo entonces que la hibridación marca también la labor del productor actual cubano que trabaja con los jóvenes realizadores, con los realizadores independientes, con los realizadores alternativos. agradecerte entonces que has estado aquí con nosotros y hasta el próximo programa. Ya se nos acaba el tiempo, pero te invito a regresar la semana próxima a esta misma hora y por Cubovisión para mantenerte al tanto de todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Hemos estado en la sede de la asociación con hermano 6. Yo soy Sumico y te agradezco la complicidad. Chao. Chau.